Y el gobernador regional de Tumbes anunció su rechazo ante la vacancia de la presidenta de la república ante el caso de los relojes Rolex. El gobernador regional de Tumbes, Egismundo Cruz de Sorrinola, se suma a la lista de políticos que rechazan la vacancia de la presidenta de la república, Dina Boluarte, tras el escándalo por la procedencia de los Rolex y otras joyas que estarían valorizadas en medio millón de dólares. Claro que no a la vacancia porque eso significa un retraso para el país. Yo te estoy explicando que queremos que sobre todo la presidenta de la república con sus gestos ahí de que tiene ella muy grandes por Tumbes vaya a ser un buen gobierno y vaya con ella mi admiración y mi comprensión. Egismundo Cruz también fue parte de los 18 gobernadores que emitieron un comunicado respaldando la gestión de Boluarte pese a que horas antes la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales pidiera al Poder Judicial una exhaustiva investigación a la presidenta. Por su parte el gobernador negó recibir un Rolex por funcionarios o empresarios. No, yo solamente uso mi simple y llanamente Citizen o tengo un, obviamente, invitación de Rolex porque costó algo muy barato de 2.350 dólares. ¿Fue regalo o comprado? Fue una compra que la hice yo más o menos hace 14 años y medio. El gobernador Cruz desordinó la pertenencia al partido político Alianza para el Progreso liderado por el gobernador regional de la Libertad César Acuña quien también, quien también precisó no estar de acuerdo con vacar a la presidenta ni adelantar nuevas elecciones.